¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El tema del día de hoy vamos a platicar acerca de unas compritas que hice en mi localidad. Les invito a que se queden conmigo. ¡Hola, hola! Pues bueno, ya la gente ya tiene un estilo de vida, ya tiene un modo de subsistir y lo más importante es apoyar al comercio local en la medida de lo posible a nuestras posibilidades, valga la redundancia. Y pues bueno, en mi caso yo adquiero mi ropa, mis accesorios con gente de mi localidad, con gente que se dedica al emprendimiento. Mucha gente tuvo que empezar a hacer venta de ropa, hacer lives vía Facebook y toda esta parte. Y pues bueno, de ahí han subsistido o de ahí han podido subsistir ellos y su familia. Y les voy a mostrar un poquito, les voy a dejar las imágenes y la página de la persona con la cual yo pido mis cosas. Esta personita, pues bueno, hace live en la ciudad de Mérida y los hace los martes, los viernes y los domingos. Son los días que hace los live y pues bueno, tiene envíos a casi toda la República Mexicana. Obviamente, pues ya saben, ustedes pagan el envío y demás, pero si en algún punto quieren apoyar al emprendimiento, pues bueno, o a los emprendedores, pues ahí les dejo una opción. Entonces, para empezar, pues bueno, lo primero que me aparece acá es esta diademita que me pedí. Ya saben, soy fanática de las diademas y la verdad es que viene en un costo muy accesible. Esta diadema tuvo un precio de 15 pesos, 15 pesitos. Así es como viene. Les voy a mostrar también un jueguito que le compré a mi hija porque ya saben los calores. Vean qué cosa tan bonita es de LOL. Es la blusita y su shortcito. Este jueguito tuvo un precio de 50 pesos el juego. Por aquí hay un short, parece un short. A ver, déjenme ver. Que igual está en 50 pesos. La verdad es que esta persona tiene precios bastante accesibles. A ver, chicas, no miento, es una blusa. Es una blusa y también en 50 pesos. Vean qué cosa tan bonita, chicas. Súper, súper bonita. Es como de estos tipo campesinas. Súper, súper bonita. Y los precios, esta persona vende a precios ya mayoreo. Igual esta blusita me salió en 50 pesos. Vean qué bonita está. Tiene por ahí una leyendita. Vean, súper bonita. Inclusive la blusa que traigo el día de hoy, pues bueno, casi la mayoría de mi ropa se la compré a ella. O la he comprado con ella, con esta personita. Ellas, porque es ella y su mami. Este shortcito también me salió en 50 pesitos. Vean qué bonito está. Es tela sencilla, chicas. No vayan a creer que es así. No es tela sencillita. Es tela muy fresca, muy agradable. Vean qué bonito. Está bastante vestidor este shortcito. Y sobre todo cómodo. Igual me salieron un precio de 50 pesos. Por aquí tengo un vestido corto, que este me salió en 100 pesos. A ver, se los voy a mostrar. Vean, vean qué bonito vestido. Y viene con esta jaretita en la parte de aquí atrás. Así es como viene. Aquí trae como su corrugadito. Y vean qué bonito vestido. Súper, súper bonito. Ya los estaremos probando y demás. Es ropa que, pues, bueno, de algún modo es, pues, dirá, ser un italia. Y por último me adquirí un short de mezclilla. Este me salió en 160 pesos. Vean qué bonito está este shortcito. Estira. Yo prefiero que me quede anchito, chicas. Porque la verdad es que eso de estar batallando luego que te aprieta y así y demás. Pues no. Pero lo veo a muy buen precio. 160 pesos. Vean qué bonito es rasgadito. La verdad es que con ella me he estado adquiriendo mis cosas. Cuando uno se convierte en mamá, pues, las prioridades cambian. Y yo tenía ropa muy, muy antigua, chicas. Tenía ropa de hasta 6, 7 años. Y no había podido como que hacer cambios en mi guardarropa. Se dio la oportunidad. Y, pues, bueno, la verdad es que con esta persona yo compro, pues, mis ropitas. Las blusitas que ven que pongo en los videos. Y son blusas muy sencillas. Le llaman tela brush. Súper sencillitas. Y a un muy buen precio. Muy, muy buen precio. Y, pues, bueno, quería yo mostrarles este. Y, pues, obviamente, también incitarles a que si ustedes tienen a alguien en su localidad que haga emprendimiento y demás y está en sus posibilidades económicas, pues, apoyen. En lugar de irnos a una tienda departamental costosísima y demás, pues, si hay gente en su localidad es que vende y a un costo accesible y se pueden ahorrar unos cuantos pesos, pues, la verdad es que mucho mejor. Por ahí decía mi abuelita que no es tanto lo costoso de la ropa, sino la presencia o el corte de cada persona. Y, pues, bueno, la verdad es que me gustó. Digo, no pasó mi cuenta. ¿De qué les gusta? No pasó como de 600 pesos, poco menos. Obviamente tengo un presupuesto ya determinado. Y, en este caso, pues, bueno, a mí me hacía falta un short o cosas frescas para el calor. Y mi hija también que ya está cambiando, pues, bueno, de medida. Y, pues, bueno, estas fueron las completas que me hice en mi localidad. Y les recuerdo, como siempre, y como les he dicho todo este video, que apoyen al emprendimiento local. Les agradezco mucho por ver y nos vemos en la siguiente. ¡Chau! Chicas, me hizo falta este. Miren. Vean qué cosa tan bonita. Son un juego de anillitos que me salió en 50 pesos. Vean qué bonitos están todos, todos los anillos en 50 pesos, chicas. Todos los anillos. Vean qué bonitos están. Súper, súper bonitos. Este de la coronita me encantó. Vean, qué bonito están, chicas. Y por 50 pesos, la verdad, es que vale mucho la pena. Y, pues, bueno, hasta aquí ahora sí el videito de mis completas. Les agradezco mucho por ver y nos vemos en la próxima. ¡Chau!